¡Ah, ah, ah! Quizás fue lo mejor para ti Decidir a dejarte de mí Lo que yo no recuerdo Decidir, la decisión la tienes tú Siempre culpable soy yo Y por más que hoy en el busca razón Tú ya no crees en nada No tendrías que ver Por más que busque tu perdón Hoy dices que todo acabó Sé que soy culpable No quise escucharte No era conveniente amar así La gente ya ha perdido Pero esta vez no hay más Porque tú no lo crees Me muero de pena Y no puedo dejar de pensar Es inevitable Dejarte jamás Para vos Para vos Quizás fue lo mejor para ti Decidir a dejarte de mí Lo que yo no recuerdo Con esa idea La decisión la tienes tú Sé que siempre culpable soy yo Y por más que hoy en el busca razón Tú ya no crees en nada De lo que digo Por más que busque tu perdón Hoy dices que todo acabó Sé que soy culpable No quise escucharte No era conveniente amar así La gente ya ha perdido Pero esta vez no duele más Y aunque tú no lo crees Me muero de pena Y no puedo dejar de pensar Es inevitable Dejarte de amar Sé que soy culpable Y no quise escucharte Que no era conveniente Amar no hay para decir Que ahora que estoy perdido No puedo dejar de pensar Es inevitable Dejarte de amar Dejarte de amar